estamos ubicados exactamente en la calle principal del sector colonia rivera hernández en horas de la noche han sido atribuidas a dos personas que correspondían el nombre en vida de jorge josué mejía lemus de 20 años y karen taquel vallecío de 18 estas personas se conducían en este vehículo pico color rojo junto a ellas otras personas que viajaban salieron heridas entre ellos dos mujeres más que fueron trasladadas hacia el hospital mario catarino rivas por miembros de la policía nacional preventiva esto hecho ocurre a eso de las 5 de la tarde individuos fuertemente armados la remitieron contra estas cuatro personas donde lamentablemente en el interior de este vehículo el conductor jorge josué mejía lemus de 20 años ha sido atribuido exactamente en la calle principal de la colonia rivera hernández esta jovencita de nombre karen taquel vallecío de 18 años quien lo acompañaba murió aquí en la escena del crimen repetimos otras dos mujeres fueron trasladas gravemente heridas hacia el hospital mario catarino rivas lastimosamente los miembros de la policía nacional preventiva siguen portando estúpidamente pero no es culpa de ellos no es que es culpa del ministro de seguridad el super ministro de seguridad ha ordenado y esto porque un oficial de la policía nos ha dicho aquí en la escena del crimen que ha ordenado que la escena del crimen sea coordinada a modo que los medios de comunicación no hagan el respectivo trabajo obviamos el nombre de este oficial de la policía ya que ya que se da cuenta o lo da una declaración le dan la baja según el circular que se maneja por parte del super ministro chambero arturo corrales que ha ordenado que así se haga el trabajo por parte de la policía en contra de los medios de comunicación en el norte del país con las imágenes de celso rodrigo troches quentón desde el propio lugar de los hechos orlin castro noticias